Música Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Déjenme recordarle que nosotros tenemos una gama de tratamiento, usted se va a sentir bien. Allá tenemos las correcciones de surcos y arrugas, ustedes saben que esos surquitos de aquí a aquí en la seca, quitar los surquitos de la frente, aumento de pómulos, el tratamiento de radiofrecuencia, que lo quería presentar también hoy, vamos a decir, lo traigo, para disminución de grasas corporales, celulitis en los muslos, tenemos la cavitación también para lo mismo, tenemos el tratamiento de la inyección de vida y salud, el tratamiento de microemabrasión para las manchas. Señores, tenemos el plasma rico en plaquetas, ¿se recuerdan? El plasma rico es lo que se hace con su sangre. Tenemos las células madre también, tenemos el tratamiento para estirpar verruga con láser. Todos los tratamientos de medicina estética a su servicio, usted lo puede encontrar en nuestro consultorio. Como decía, estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así es que ahí está nuestra dirección, calle Ramón del Orbe. Lo está apuntando, apúntelo, calle Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Así usted va y va a ser atendido como en su casa. Es una forma fácil de atenderse, de lograr armonía, de tener comunión, de usted sentirse en confianza. Usted verá lo bien que se va a sentir en nuestro consultorio, en la calle Ramón del Orbe, número 33, Mirador Sur. Vamos a ver, vamos a escuchar ahora sus preguntas al 685-4100, 809-685-4100. No se olvide que nuestro tratamiento de lunes a sábado, de 9 a 1, no hay que hacer citas previas y simplemente no se pagan consultas. Usted quiere ir a hacerse una evaluación, con muchísimo gusto, usted va y se lo hace. Puede llamarme para preguntarme cualquier inquietud que usted tenga, sobre todo de estos tratamientos que son tan asequibles, fáciles. Como dice un gran sabio, entre más simple de la respuesta, regularmente es la más correcta entre todas las preguntas. Les quería recordar que el plasma rico en plaquetas, la reestructuración términa y las líneas centrales, se recuerdan del trío, está en especial todavía. Una orden que me bajaron de arriba los suizos. Manténlo así, ya ustedes saben que son tres tratamientos por un solo precio. Yo no puedo decir precio por aquí. Claro que está lo que es plasma rico en plaquetas, cara, cuello y mano, los rellenos de surcos, de arrugas y la reestructuración térmica ultrasonica. O alguna persona que me dice, no, yo quiero cambiar uno de esos tratamientos por la inyección de vida y salud, con muchísimo gusto. Vamos a coger esta llamadita. Buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas, ¿de dónde nos llaman? Yo llamo de Santiago. De Santiago, muy bien, adelante. ¿Usted no tiene consultorio aquí? No, estoy loco por poner uno allá. Así que ojalá se pueda encontrar una estética que le interese, que nos llame y yo puedo viajar, que sé yo, una vez a la semana, allá, así que ve a ver. Ok. Sí, sí. Yo quiero preguntarle, o que me explique, el problema mío es que yo tengo mucha mancha negra en la cara, en el rostro. Y me imagino, ajá. Sí. Quisiera saber qué tratamiento me haría. Mira, ese tratamiento, sí, que queríamos pasar hoy, que se llama reestructuración térmica ultrasonica. Te voy a decir por qué sí trabaja. Mira, la lucha con las manchas, los melasma, no es fácil. Bueno, si tú la tienes, ya tú sabes lo que es. No es fácil, en muchos tratamientos a veces te la aclaran y después salen con más fuerza. Porque si no vamos a la raíz, la etiología, lo que la está provocando, muy probablemente lo que hacemos es diluir la concentración de melanina, por decirlo así, en el tejido epitelial. Y por lo tanto, las manchas siguen ahí. ¿Por qué este tratamiento trabaja? Porque nosotros pasamos a través de la capa córnea de la piel, los normatizadores de la pigmentación. Claro que no lo hacemos en poco tiempo, tampoco, no hay nada mágico. Y junto a un tratamiento de cremas, jabones y otras cosas que se lleva para su casa, atacamos directamente a las manchas. Y vamos viendo el progreso, no solamente de que se vayan quitando las manchas, se van aclarando poco a poco, sino también que vamos rejuveneciendo la piel. Ojalá me llamen de esos pacientes, de los que me llaman siempre. Ay, gracias, doctor, fulano está tan contenta con su tratamiento. La otra fue que me mandó, que me envió por allá. Así es que ojalá llamen para que ustedes vean lo bien que se siente. Así que no tengan miedo del día que quieras ir, te hace tu tratamiento de reestructuración dérmico-ultrasónica y te lleva a las cremas, que es un tratamiento para continuar. A veces, claro, está un solo tratamiento de reestructuración dérmica, no basta. Hay que hacerse uno, dos, tres, depende. Y tú vas a ver cómo va aclarando y rejuveneciendo la piel a medida que va avanzando el tiempo al aplicarte el tratamiento. Así que el día que quieras darte el viajecito de Santiago para acá, con muchísimo gusto, ojalá un día yo pueda tener un consultorio donde ir. A lo mejor alguna gente que me está viendo se anima, no ponemos de acuerdo. Y yo puedo llevar parte de los equipos una vez a la semana, como lo hacía hace muchos años. Y dejamos de hacerlo por los viajes. Pero ya saben que sí, ojalá. Porque tengo muchos pacientes que vienen de allá de Santiago. Y me gustaría que en vez de venir ellos, vaya yo que soy solo, que vení todos ellos, ¿verdad? Así que ojalá que sí. Recuérdense que nuestro tratamiento de lunes a sábado no tiene que hacer cita ni pagar consulta. Cualquier, usted quiere ponerse la inyección de vida y salud, usted quiere irse al tratamiento, usted quiere inyectarse, usted quiere ponerse el plasma rico en plaquetas. Ya usted sabe que estamos a sus órdenes. Otra llamadita. Buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Yo soy... Perdón, no se oye muy bien. Yo soy una persona que desde los 18 años me ha salido como pequita. Pero herencia, desde mi abuelo, ¿tiene solución o...? Depende. Si las pequitas se han quedado como pequitas, así se van a quedar. Pero si las pequitas se han pato... Bueno, se han unido y se han vuelto una mancha, hay que aclararla. Y sí tiene solución. Porque cuando se ponen patológicas, como yo lo llamo desde el punto de vista estético, que se unen las pequitas y lo que hace es una mancha, que es muy común en nuestro país, dado que los rayos ultravioletas regularmente degeneran la bioquímica interna de la melanina, entonces se tornan manchas. Entonces sí hay solución. Regularmente, por ejemplo, cuando es ese caso que es totalmente hereditario, desaparece la mancha y queda en los punticos muy claritos, como marroncito claro, pero hasta bonito se ve. Tengo muchos pacientes muy contentos que comenzaron así con unas pequitas y después se les convirtieron en manchas. Lo que te aconsejo es que ya te notas que las pequitas parece que se están oscureciendo, nunca dejes de usar un filtro solar, pero que sea bueno, medicado. Hay muchos buenos en el medio y que te pueden ayudar no solamente a controlar la forma en que los rayos UVB y UVA trabajan en la piel, sino también que hidratan y fortalecen la piel. Pero sí hay solución para el tipo de manchas que comenzaron con unas pequitas. Regularmente hay personas que me dicen que aprovechando el tratamiento también se van a poner plasma rico en plaqueta, pues lo hacemos también. Vamos a otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Yo le llamo de aquí, de la zona oriental. Muy bien, adelante. Espera preguntarle a la doctora, yo tengo unas cuantas manchas en la cara, más en la nariz, unas manchas no negras, son marrones. Tengo una buena parte en la nariz y a los lados como de los párpados, pero a ambos lados de los ojos, pero encima como de los pómulos. Sí, sí, se llama la de la mariposa ahí. Ajá, por esa parte. No sé qué me podrá decir que yo puedo usar. Mira, de las manchas con los pómulos, no es que es fácil. Pero es menos difícil, por ejemplo, cuando son manchas sobre la nariz. Cuando hay manchas sobre la nariz, coge más tiempo para ir desapareciendo. Inclusive, a pesar de que damos tratamiento con la microdemagración, con el trasonido, con las algas marinas, con el caviar, toma un poco más de tiempo. No sé por qué. Me ha pasado siempre. Aclaramos muy bien por aquí. Sin embargo, la rima de la nariz dura más tiempo. Mientras tanto, tú puedes ir cuidándotela bien siempre con tu filtro solar. Eso nunca debe faltar. Lo digo porque muchas personas usan el filtro y lo ponen desde la nariz hacia afuera. Y se olvidan de lo que yo le digo, el bigotico y la nariz. ¿Qué hay que poner ese filtro solar? Miren, con el calor que está haciendo la humedad, la tendencia normal de las manchas es aumentar su coloración, su pigmentación. Inclusive, de aquellos que no tienen mancha, imagínate tú lo que la tienen. Entonces, con más razón aplicar. Inclusive, hay personas que se lo aplican cada tres o cuatro horas. El filtro solar, con razón, depende de cada filtro. Hay filtros que pueden aguantar hasta seis horas, otros cada dos horas. Depende, depende. Pero hay, recuérdense de eso. Inclusive, cuando nosotros hacemos infiltraciones, ponemos, por ejemplo, Botox, que es la toxina botulínica, o hacemos relleno, siempre recordamos que aparte de usar, por ejemplo, la gemelita, que me le va a dar fortaleza porque tiene ácido hialurónico, que es lo que se inyecta, ¿verdad?, para subirlo. Para rellenar, eso es ácido hialurónico en crema, me le va a fortaleza. También necesitamos una buena protección. Y hay que crear un hábito con la protección solar. Su hidratante y su filtro solar nunca debe faltar. Por eso, por ejemplo, si usted ve que esa área de los ojos ya se le está innegreciendo, o está perdiendo flacidez, eso parte de ácido hialurónico sobre todo, un hidratante fuerte, que tampoco pretenda que porque lo use un día o dos se le va a quitar. Eso poco a poco va a ser bien. Otra llamadita. Buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, desde Ángel de Onda, Santo Domingo. Muy bien, vamos a ver, ¿cuál es tu inquietud? Te llamo para preguntarle, ¿cómo podría corregirte la pestaña? Perdón, no se entendió, perdón, no se está entendiendo, repítelo de nuevo y despacio. ¿Perdón? No, no estoy entendiendo bien, dímelo despacio de nuevo. En la pestaña del lado, al lado de todo, me está saliendo una pelotita como de grasa. Se ve de color... Perdón, no sé lo que pasa, pero comienzas hablando duro y se cae de nuevo. Vuelvo a dejar sin entender. No, no, tiene... Porque es que se cae la... No sé por qué se oye tan... No se entiende, claro, la pregunta. Y como estamos haciendo, entre comillas y paréntesis, una consulta... Bueno, con teléfono tengo que entender muy bien. ¿Tenemos otra llamadita? No, seguimos. Entonces, tengo que entender clara. Cuando usted nos llama, tiene que hablar despacio y claro, porque yo le puedo dar una orientación que no sea correcta. Porque casi, no se debe, pero casi cuando me llaman así, les tengo que dar orientación. Otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas, ¿de dónde nos llaman? De aquí mismo, de Villa Consuelos. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Yo tengo un dolor en las pantorrillas, que no me vale tomar calmante. Quisiera coordinar con usted una cita. Muy bien. Pero, ¿y ese dolor tiene algún origen? ¿Usted recuerda, se dio un golpe, una caída, un movimiento fuerte? No, señor, ya la veje, pues vamos a tener ya 70. No por eso, porque la otra pierna tiene la misma edad y no tiene dolor. Sí, señor, la otra no me duele, la derecha. Está muy bien. Pues, ¿cómo no? Estamos de lunes a sábado, de 9 a 1, en nuestro consultorio, en la Ramón de Lorbe, 30 y 10 por orden de llegada, no debe, no tiene que hacer eso. ¿El teléfono de la clínica sí es tan amable? Me va a llamar a mi celular, 809. Sí, señor, un momentico, déjeme notarlo. Vamos a ponerlo ahí en pantalla. Sí, cómo no. 809-763-763-2244-2244. Ahí tengo el WhatsApp o el teléfono, como quiera, me llama o me escribe. Ahí estamos a sus órdenes. Vamos a investigarle su dolor. No es que necesariamente nosotros somos especialistas en esa área, ayudamos como internistas que somos, orientamos, o podemos buscarle solución, cómo no, a esas cosas. Vamos a coger esta llamadita. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llamo? De Villa Duarte. Villa Duarte, adelante. Adelante. Yo le quiero preguntar, doctor. ¿Sí? Se cayó. Se cayó la llamada. ¿Aló? ¿Aló? No, se cayó, se cayó. Está bien. Cuando vayan a hacer su llamada, seguramente tener su teléfono bien, hablar claro, preciso, porque así las preguntas salen mejor, ¿eh? No pasa nada y puede bajar un poco la televisión, el volumen, porque a veces hace un feedback cuando el volumen está muy alto de la televisión, entonces no podemos escuchar bien. Recuérdense que para las, sí hay solución para las manchas, sí hay solución para las arrugas de surco, sí hay solución para el envejecimiento prematuro. Podemos poner todas las herramientas que tiene la medicina sin poner en riesgo su salud. Por eso cuando dicen, doctor, la inyección de vida y salud, eso es óleo, elementos, vitaminas, normatizadoras, reguladores de la hormona, no tiene nada, nada de nada ajeno a lo que es natural. Vamos a coger otra llamadita. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches, doctor. Sí, ¿de dónde nos llama? Yo le llamo de Villadual. Villadual, te adelante. Ajá, mire, a mí me salen unas manchas en la cara, entonces yo me pongo crema y vuelven y se me quitan y se me pone limpiecita, pero después vuelvo otra vez y me sale. Mira, esa pregunta está muy buena, porque regularmente ese es el proceso que pasamos todos los que hemos tenido manchas. Lo que pasa es que no hay una vacuna contra la mancha, vamos a explicarlo así. Hay personas que se explican un tratamiento, se descuidan, se ponen en contacto de nuevo con el agente que se la produjo, que pudo ver si era el sol, las hormonas, vitaminas, estrés, y la mancha vuelven a salir. Es por lo tanto, yo le digo a la persona siempre que el tratamiento de las manchas a largo plazo, ¿para qué? Para que entiendan que no me lo pueden abandonar hasta un momento. Tengo pacientes ya que yo le he dado de alta, no, diciéndole ya no lo use más, tienen años usando mi tratamiento y no le he vuelto a decir, no obstante a eso, le digo, tienen que cuidarse, tienen que cuidarse. Lo mismo pasa como cuando yo me hago relleno, me quito los surcos de aquí, me pongo toxina botulínica, lo que sea, necesito mantenimiento. O sea, ya yo me lo puse, no, no, y doctor, mira, se me quitó al año. Claro, porque no utilizamos colágeno, elastina, filtro solar, hidratante, el cuidado normal, pero no te asustes por eso. Eso es normal que pase, que una mancha repita cuando nosotros hemos abandonado el tratamiento, es lo normal. Por eso este tipo de tratamiento, cuando se junta no solamente con las manchas, sino también con tratamiento, tenemos más éxito. Cogemos tu llamadita. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Es que el canal se está frizando, no es que se oye mal los teléfonos. Es que el canal se está frizando. Yo hablé con usted hace un momentito. Y se siente como cuando usted rompe una botella de vidrio. Sí, sí, sí. El canal se está frizando. Está bien, lo vamos a tener en cuenta. Escúcheme, doctor. No, muy bien, muy buena su aporte. Vamos a ver si tenemos tiempo para otra llamadita. Y le voy diciendo que cada uno de esos tratamientos está a su alcance, son los tratamientos coayudantes a los que usted se hace en mi consultorio. Como yo le digo, siempre hay que tener algo que en mi casa yo pueda utilizar para darle continuidad al tratamiento que yo me aplique. Tanto si me pongo el ácido hialurónico para quitar los surcos y arrugas, tanto si me pongo mi vacuna de inyección de vida salud, si necesito pastillas para el mantenimiento, pues ahí lo tengo. Última llamadita. Buenas noches, adelante. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas. ¿De dónde nos llaman? De Lensanche Las Américas. De Las Américas. Muy bien, adelante. Ajá. Yo quiero decirle que yo tengo que cocinar, se llama de casa. Ajá. Pero ese caliente, yo entiendo que me tiene en la piel, en la cara, negrecita. ¿Qué yo podría hacer para corregir eso? Muy bien. Esa es otra causa de mancha, de melasma. No es nada más directamente el sol, sino el calor incita, excita también nuestro melanocito por una forma de defensa y se produce. Bueno, lo primero es que como quiera tiene que ser una buena hidratación y un buen filtro solar. Porque el filtro solar no solamente impide el paso de los rayos ultravioleta del sol, sino toda luminosidad que nos pueda llegar del fuego, que nos pueda llegar de los bombillos y te va a ayudar mucho. Pero a pesar de eso también, si ya tú tienes la mancha, lo mejor es que te pongas en tratamiento. Y aunque sigas cocinando, te pones las cremas protectoras que te van a ayudar a que no vuelvan a aparecer. Señores, no tenemos tiempo para más. No vamos a despedir. Pero recordándole que cada lunes a las 8 de la noche, por aquí, por Televida, el Canal de la Familia, y los sábados a las 1 de la tarde, estamos retransmitiendo este programa Soluciones Estéticas con el doctor Rodríguez. Y que estamos para servirle de lunes a sábado, de 9 a 1, sin pagar consulta, sin tener que hacer cita. Para servirle. Y que esta semana sea llena de dicha y sobre todo de felicidad para cada uno de nosotros y de los que nos acompañan. Muy buenas noches.